Bueno, la verdad que siempre ha sido de mi pueblo y por eso siempre me he quedado aquí, por ese cariño, ese amor que me ha brindado y de verdad que lo hago esto es por ello, de verdad que sí. ¿Cómo tú ves el equipo, Carlos, en tu llegada? Bueno, lo veo bien, desde antes de mi llegada lo he visto bien y nada, aportar un poquito de mi experiencia y un poquito de mi talento. ¿Vas a jugar defensa? Sí, vamos a jugar defensa, lo que pasa es que hoy es el primer día, hace tiempo que no juego y creo que será difícil venir de un principio y jugar nueve innings, ¿me entiendes? Tú en Estados Unidos te lesionas y nunca, y dura un mes fuera, no te pones ni una vez a jugar los nueve innings, ¿sabes? Y hay que cuidar el cuerpo, aparte de todo, pero gracias a Dios y con Dios delante vamos a jugar defensa. ¿Quién ha pensado jugar tercera base también? Sí, vamos a jugar tercera y segunda. ¿Las estrella en primer lugar con el equipo? ¿Cómo fue Gary? Sí, de verdad que sí, que nosotros sabemos todo lo que esperando Tati, padre, aportes de equipo, y el club se lleva bastante bien, y todos sabemos lo que implica un manager en un equipo. De verdad que sí, que los muchachos, todo el mundo bastante contento y bien, y ven cómo el talento está haciendo su trabajo. Va a jugar Dani Santana, Francis Gordero, algo de futbol que está jugando, ahora tú, grandes nombres en la pelota invernal dominicana. Mira, te voy a decir algo, de verdad que para mí eso es algo, ¿cómo te digo? Un orgullo. Si tú te fijas, quizás tres o cuatro años atrás no había ese gran talento de grande liga, porque había la limitación, pero por la pandemia y cierta situación, a muchos jugadores le están dando permiso para jugar. Y eso ayuda mucho a la liga, y sé que el fanático que no puede viajar a Estados Unidos, tenga el chance de vernos aquí jugar. ¿Hasta la cera del Caribe tú la haces tres? Vamos a ver, o sea, hasta la cera del Caribe, tú sabes que está muy cerca del pin training, y aparte todo hay que cuidarse, pero vamos a ver qué pasa. Hay que ganar aquí primero y luego pensamos. Gracias. Gracias.